En una declaración presentada por ABCKES-AT12 con respecto al evento Helina Cell, la cadena ha detallado dos posibles encuentros que ya estarían programados para el evento en cuestión. Según lo detallado, Kevin Owens se estaría enfrentando a Roman Reigns, y AJ Styles defendería el campeonato de la WWE, ante Samoa Joe. Además, y reforzando estos rumores, un comercial de la misma cadena, confirmó que uno de los principales encuentros, será el mencionado combate por el campeonato de la WWE. De momento, no existe nada confirmado, y cabe señalar que las carteleras siempre están sujetas a cambios. Según informa el portal informativo TMC, el accidente de coche en el que se vio involucrado Bray Wyatt podría tener alguna sanción para él mismo. Según lo detallado, el luchador ha sido citado a un juzgado en Tampa, lugar en el que se produjo el accidente. Además, se detalla que en el mismo se han visto involucrados tres coches, y no dos como se habría informado en un principio. Según un informe presentado, Bray no estaba prestando atención al tráfico, cuando se estrelló contra otro automóvil que tenía delante, y este provocó que otro conductor chocara con otro vehículo. De momento, se desconoce la fecha en la que tendrá que asistir al juzgado, pero se espera que sea en el transcurso de las próximas semanas. Hace un par de semanas atrás, Baron Corbin apareció en Raw con un nuevo corte de cabello, y se presentó como el nuevo albasil del show rojo. Ahora, y en una reciente entrevista con Keloland, Corbin comentó su nuevo papel en la marca roja, y afirmó que su nueva posición, es la razón de su cambio de imagen. En la misma el luchador declaró lo siguiente. Fue solo una parte de entrar en este papel que este fan me dio, es con el objetivo de lucir profesional. Y si voy a decirle a la gente que hacer, también quiero ser profesional. Declaró. Finalmente, el luchador comentó que está 100% feliz con su nueva imagen, y mencionó que es mucho más fácil de mantener un cabello corto, que un cabello largo. Según el periodista especializado Dave Meltzer, la WWE, podría tener grandes planes para el luchador Drew McIntyre. Según lo detallado, su futuro podría ser una de las razones de su alianza con Dolph Ziggler, ya que de esta forma, la empresa lo estaría protegiendo de cara a un gran push. Además, se espera que en los próximos meses, el luchador escocés inicie una rivalidad con el mismo Dolph Ziggler, hecho que lo podría catapultar hasta ser considerado un main eventer. Como dato adicional, se ha detallado que su talento y su nuevo aspecto físico, habrían convencido a la directiva de brindarle una segunda oportunidad, tras su anterior poco prometedor paso por la compañía. El evento Extreme Rules, se llevará a cabo el próximo domingo 15 de julio, y según el diario KGC de SEATS, hasta ahora, no se espera que ningún campeonato cambie de manos en el evento en cuestión. La razón principal de esta decisión, tendría que ver con el evento Summerslam de este año, mismo que es considerado como uno de los cuatro eventos más grandes, por lo que tiene sentido que la empresa no quiera mostrar demasiadas sorpresas antes del espectáculo del próximo 19 de agosto. Con lo detallado anteriormente, se espera que Jeff Hardy retenga el campeonato de los Estados Unidos ante Shinsuke Nakamura, ya que en una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, el luchador señala un posible encuentro que se estaría llevando a cabo en el evento Summerslam de este año. En la misma, Jeff muestra una imagen de sí mismo, seguida de otra de Finn Balor en su versión demoníaca. Con esto, ya muchos aficionados han comenzado a especular un encuentro entre estas dos superestrellas, más aún al tratarse del evento más grande del verano. Pasamos a una ronda de saludos. Ricardo Glenn Rivera Mendoza, un gran saludo para Adrián Deaza, y finalmente un gran saludo para Jonathan Ralda. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!